En un bus intermunicipal de la empresa Sotraursas, fue ultimado un ciudadano que había abordado el vehículo en Betulia, con destino a Urrao. Los hechos ocurrieron hacia el mediodía del jueves 27 de enero. Los sicarios detuvieron el vehículo en el sector conocido como El Brechón, límites entre Urrao y Betulia. Posteriormente ingresaron al automotor y dispararon contra el pasajero. El nombre de la víctima corresponde a Juan David Bustamante Cerna. En otro ataque ocurrido la semana anterior en inmediaciones al barrio El Llano, también fue asesinado un joven de 16 años. Un homicidio que se realizó en la vía que conduce hacia la vereda La Venta, un menor de edad por medio de actividad sicarial, lastimosamente al parecer en las verificaciones e investigaciones algún problema personal en su trabajo, sería lo que ocasiona que esta persona sea ultimada. Al respecto, el día de ayer realizamos un Consejo de Seguridad extraordinario con todas las autoridades y las Fuerzas Armadas, donde se dio instrucción al personal tanto de la Policía Nacional como del Ejército, en cabeza del Batallón Cacique Notibara, para implementar patrullajes en las vías con unidades motorizadas, al igual que con el Escuadrón de Carabineros. De igual forma, implementaremos retenes intermitentes en varios puntos de nuestras carreteras, con el fin de contrarrestar las acciones de estos grupos armados al margen de la ley. El día miércoles 26 de enero en la vereda Pavón, mediante labores de patrullaje realizadas por el Escuadrón Móvil de Carabineros y Antiterrorismo 64 de Antioquia, apoyados por el Ejército y la Dijín, fueron capturadas tres personas en flagrancia, que portaban tres armas de fuego. También fue capturado un hombre que se desplazaba en un vehículo de servicio público en la vía Urrao-Betulia, el cual tenía en su poder estupefacientes y material explosivo, entre ellos 311 barras de indujel, 49.55 kilogramos de anfo, 524 metros de cordón detonante y 305 detonadores. Esta es una de las capturas más grandes de explosivos y diría yo que la más grande que se ha realizado en el departamento durante los últimos días. Estamos haciendo la verificación si iba destinado efectivamente para minería o iba destinado para realizar o crear explosivos para atentar contra la población civil y contra la fuerza pública. También tenemos la recuperación de dos armas de fuego, una caleta en el sector del 20 de julio, en el cual se recuperaron dos armas de fuego y 100 gramos de marihuana. También dentro de estas actividades preventivas se han realizado apoyos de verificación, control durante todo el municipio, puestos de control al ingreso y a la salida del municipio. Se logró la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada en la ciudad de Medellín y se ha hecho la incautación de armas traumáticas, dos para ser específicos, los cuales la portaban de manera ilegal, no en su caja, sin su documentación. Otra persona también del municipio se suicidó con una de estas armas traumáticas. Pudimos dar con la captura del sujeto que ocasionó un intento de homicidio en contra de un ciudadano, el cual con arma blanca en horas de la mañana por el sector del colegio La Normal, intentó asesinar a una persona mayor, ya por medio de actividades de registro, de control y de recolección de información con la SIGIN en compañía de la Fiscalía General de la Nación, pudimos dar con la captura y la judicialización y dejamos a disposición de las entidades competentes a este ciudadano, a este joven que hoy se encuentra ya detenido en el municipio, en la estación de policía. Las autoridades investigativas trabajan en el esclarecimiento de los homicidios y la lucha contra el flagelo del microtráfico que genera alteraciones del orden público.